Pero señores presidentes, no podemos dejar de abordar en esta conversación temas que también son álgidos y necesarios en Iberoamérica. Hoy tenemos en nuestra región la mayor crisis migratoria que haya vivido nuestra región. Son millones de hermanos y hermanas venezolanas que han salido producto de la destrucción social y de la ignominia de la dictadura y que están en muchos de nuestros países desplegados y que necesitamos asegurarles a ellos derechos, protección, mecanismos de integración, hacerlos visibles. Por lo tanto, es importante hacer un llamado para que la comunidad donante vea esta situación con la gravedad que requiere y que aporte por migrante también los recursos que corresponde, más aún cuando hemos visto que crisis como las que se han presentado en Siria han traído más de 3 mil dólares por migrante o en Sudán más de 1.600 dólares por migrante, pero en los países de la región no hemos visto siquiera aumentar los 300 dólares por migrante, recayendo todo el esfuerzo en nuestra propia política fiscal. No hacemos este llamado por nada distinto a que debe existir una solidaridad mundial frente a este fenómeno que también acontece en medio de la pandemia. Y no puedo dejar de hacer también un llamado claro, como lo ha expresado el presidente Piñera. La democracia y su defensa, los principios democráticos y las libertades deben ser parte de la integración iberoamericana. Y eso implica que todos los países abracemos la democracia como principio y fundamento y que rechacemos cualquier expresión de autoritarismo, de dictadura, de opresión hacia los pueblos iberoamericanos. Y mucho más, tenemos también que seguir elevando nuestra voz para denunciar aquellos atropellos de las dictaduras que hoy oprimen a tantos ciudadanos y que actúan en connivencia con grupos armados ilegales. No levantar nuestra voz, no denunciarlo, no ser claros en esos aspectos nos terminará convirtiendo sencillamente en legitimadores de muchas de esas prácticas. Por lo tanto, también insto a que así como lo han hecho varios presidentes y recientemente, quien me antecedió en la palabra del presidente de Chile, Sebastián Piñera, es urgente que en el caso particular de la República de Venezuela veamos el fin de la dictadura, un llamado a elecciones libres y un gobierno de transición. La Asamblea Legítima y la presidencia interina deben contar también con el respaldo de toda la región iberoamericana, dejar incubar más tragedia, más dolor, es simplemente dejarle a esta región una bomba de tiempo que será, a todas luces, una crisis cada vez mayor. Por eso también, hacemos el llamado a que aquí, todos unidos, en la reactivación de nuestras economías, en la vacunación masiva, en la transformación social, no dejemos de lado la preocupación por esta crisis humanitaria y migratoria, pero también ponerle fin a la causa de la misma, que es la más opresora de las dictaduras que hayamos visto en nuestra región. Unidos siempre saldremos adelante, pero unidos con principios y objetivos y sin tolerancia frente a quienes apelan a la brutalidad y a la violencia para someter a los pueblos. Muchísimas gracias.